Yo quiero alabar Aquel que me amó Con un amor sincero y real Hoy yo quiero entregar A Dios mi corazón Y adorarle en espíritu y en verdad Porque no hay nada Que se le pueda comparar No ha habido nadie Que se le pueda igualar Porque Él es santo Santo en su majestad Hasta los ángeles Ante Él se han de arrodillan los 24 ancianos Sus coronas tienen que arrojar Y en voz, en cuello, tienen que gritar Que Dios es santo Santo, 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 eres tu amor Solo tú eres santo Solamente tú y nadie más El verde es santo Solamente tú Eres digno Yo quiero alabar Hoy yo quiero alabar Aquel que se entregó En una cruz Solamente por amor Hoy yo quiero alabar Hoy yo quiero entregar A Dios mi corazón Por su gran bondad Y por su gran bendición Porque no hay nada Que se le pueda comparar No ha habido nadie Que se le pueda igualar Porque Él es santo Santo en su majestad Hasta los ángeles Ante Él se han de arrodillan los 24 ancianos Sus coronas tienen que arrojar Sus coronas tienen que arrojar Y en voz, en cuello, tienen que gritar Que Dios es santo Santo, santo, eres tu amor Solo tú eres santo Solamente tú y nadie más El verde es santo Solamente tú Eres digno De alabar Ay, la, ay, la 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 Ay, la